El juego de la ventana Me acosté y ahí empezaron los golpes Encima se cortó la luz ¡Nati! Me asustaste Te desenchufaste en serio, ¿eh? ¿Qué pasó que llegaste antes? Ay, Slender, querido Slender Solo quiero saber ¿Qué se siente estar frente a tu presencia? Ya es que no pasaba nada Siento que hay alguien ¿Qué piensas? ¿Que hay un fantasma? Hay alguien atrás de mí Necesito descansar, Miguel No podemos estar más días sin dormir Esos sueños Por más feos, por más dolorosos Por más terroríficos que sean Son simplemente eso Sueños No nos va a dejar salir Ella cree que es así Que tiene que ser así Una vez que se cierra la puerta Nadie puede volver a abrirla Acá hay alguien No sabemos algo así ¡En esta casa hay reglas! ¡Reglas, se respetan! ¡Pero vamos! ¡Para! Con la calle se llama ¿La México y la López Mateo? Nos hemos pasado muy bien, pero... Ya tenemos que... Mañana hay que levantarse temprano Dos de noviembre Ella decía que el dos de noviembre Los muertos... Regresen a visitar a los vivos ¿Es un sacana? Señor, me da un vaso de leche ¿Dónde están tus papás? Es una niña Me tengo que ir Creo que se equivocó de piso Estas son mis niñas Yo no tengo ninguna hermana Idénticas Estas son mis ¡No! Lo 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 Gracias por ver el video.